Mañana Latina, nuestro entrevistado del día. Atención al hospital nuevo, el nuevo, el Pedro Emilio de Marchena, que hasta ahora hay una situación un poquito difícil con la empleomanía, porque un hospital amplio, si en el hospital viejo trabajaban 100 personas, en este están trabajando 500, si el viejo tenía una subvención de un millón de pesos, a este hay que darle por lo menos 5 para poner un monto, no estamos diciendo que sea así. Pero vamos a ver a Félix Núñez, que agradecemos que esté con nosotros en el programa y nos hable un poquito con relación a cuál es la situación del hospital, que también, lo que le voy a decir, lo dijimos aquí con tiempo, lo están arrabalizando, el entorno del hospital lo están arrabalizando, vendiendo china, manzana, guineo, plátano, lo están arrabalizando. Para que después, lo del parqueo adentro, por afuera de Israel, lo están arrabalizando, para que después las cosas no se les hagan de control y después no digan, siempre lo digo, las cosas desde el inicio tienen control y se resuelven. Si siguen dejando esa zona, esa zona la van a arrabalizar, se lo estoy diciendo. Muy buenos días, Félix Guerra, buenos días a Israel, Sandy Payano, Rafael García, Unijumbe, y a los amigos que a esta hora hacen suyo este espacio, La Mañana Latina. Estamos aquí para dar respuesta a las preguntas de ustedes y para invitar a la gente a que se una a la lucha de su propia salud, que es luchar por nuestro hospital, por las mejores reivindicaciones de salud, porque ya que nosotros, junto al pueblo, junto a ustedes que nos dieron un respaldo extraordinario para la construcción de ese moderno hospital que tenemos, de nada sirve que sea un moderno hospital, que esté bien equipado, cuando no tiene el personal que requiere para trabajar. Nosotros hemos denunciado muchas cosas que están pasando en ese hospital, que se escapa de la mano de quien está dirigiendo ahora mismo, porque él ha hablado con el corazón en las manos y dice que lo que se está haciendo ahí es de tripa corazón por la falta de recursos. Nosotros queremos llamar directamente al director de los servicios nacionales de salud y al presidente de la república, que si ese hospital no tiene un presupuesto, deben sacar un capítulo urgentemente para subsidiar lo que son los gastos de ese hospital, porque este pueblo no se va a quedar de mano cruzada. Este pueblo va a salir a las calles, como mismo salió para que se construyera el hospital, asimismo va a salir a demandar los servicios de calidad que merecemos, porque si bien dice el artículo 61 de la constitución de la república, que el estado dominicano debe proveer de salud de calidad al pueblo, no menos cierto es que ese hospital, siendo moderno, ahí está operando como si fuera servicios de atenciones primarias, solamente, porque ahí se está dando emergencia, internamiento y consulta única y exclusivamente. Los UCI están cerrados, nunca visto en la historia de un país que un hospital moderno tenga la unidad de cuidado intensivo cerrada. Pero, perdón, ¿cerrada por...? Por falta de personal, porque está totalmente equipada. Ahí hay 10 camas para adultos, hay 11 neonatal y 3 para niños ya grandecitos dentro de ese UCI. Todas las camas tienen un ventilador a cabecera de cama. Todos tienen todo lo que es un acondicionamiento moderno para tratar bien a un paciente. Y no podemos permitir que allí, cuando llevan a una persona muy grave al hospital, llaman a La Vega, llaman a Santiago y no hay una cama disponible para ingresarlo en un UCI, lo dejan en una sala y a las 2 o 3 horas se muere, porque no están las atenciones adecuadas para atender a un paciente delicado en una sala, que no sea en una unidad de cuidados intensivos. Pero también, algo sui generis, ese hospital tiene una cocina moderna y está cerrada por falta de personal. Una cocina cinco estrellas bien equipada. Pero, otra cosa, ahí llevan alimento del hospital viejo para ese hospital. Pero también, para que tú sepas, Félix Guerra, Israel, Sandy y los amigos que nos escuchan, hay una lavandería moderna, con equipos modernos y está cerrada por falta de personal. Y los utensilios del hospital, la sábana y todo lo que tiene que ser lavado, es llevado al hospital viejo. Entonces, nosotros decimos, ¿para qué un hospital? Por eso nosotros, además, la jardinería da pena, porque no hay ningún personal de jardinería en ese hospital. Pero, además, hay tres puertas en la parte frontal del hospital. Y han causado muchos accidentes, porque solamente hay una sola abierta. Y dice el director, que no están abiertas las demás, porque no hay personal. Tampoco personal. Entonces, se necesita... Y seguridad. Se necesita especializar a una persona para que tenga una puerta. Creo que no. Los perremeístas están ávidos de que haya trabajo. Y en el hospital hay mucho trabajo. Entonces, nosotros decimos, si no se planificaron para abrir ese hospital con la demanda que tiene este pueblo, pero agájense de la mano, como dice una canción, tenemos un centro diagnóstico que está inaugurado y está equipado y está cerrado porque no hay personal. La detención primaria de ahí de la Simón Bolívar. De la Simón Bolívar. Entonces, nosotros decimos... Está equipado. Está equipado completo. Nosotros somos testigos que estuvimos ahí. Y decimos una cosa, si una persona tiene una dolencia y tiene que diagnosticarse una enfermedad y es pobre que solamente lo que tiene es el seguro subsidiado del gobierno. Tiene que morir en la casa porque es que en los centros privados usted va con su cuarto con un seguro privado. Entonces, nosotros entendemos que estamos aquí para hablar por aquellos que no tienen voz, pero vamos a esperar que Unijumbe también se dirija, ¿verdad? Para que Unijumbe salude su gente y así entramos en detalle. Sí, para que nos hable un poquito de la actividad de ahora, el sábado... El viernes. El viernes 26. Porque también creo que a Félix se le escapó en una cafetería moderna. Lo que a Félix Núñez... No, no, un comedor. No, un comedor. Hay una cocina moderna. Sí, pero no hay una cafetería. No, hay un área para cafetería. Dentro de Núñez. Ah, ok. Pero eso que usted está diciendo, uno, la gente común, uno como tuvo la oportunidad como periodista, eso que usted está diciendo, eso yo le puedo dar un 100 porque eso lo vimos nosotros, toda esa parte. Es lamentable que nada de eso esté funcionando por falta de... De personal. De personal. Rafael. Sí, buenos días a cada uno de ustedes y los que están afuera también. Nosotros hemos sido una persona que hemos estado firme todo el tiempo y tú lo sabes, Rafael. Claro, claro. Tú ibas mucho allá, ¿no? ¿Verdad? Y nos veía a nosotros afanándonos y no hemos dejado de afanarnos tampoco. Muchos nos dicen a nosotros, eh, ustedes están en peligro. Sí. Feli no tiene miedo, yo tampoco. Yo lo digo siempre y me dice la esposa mía de que, ¿por qué tú hablas que tú no tienes miedo con gente? Estuvieron amenazados y ahora amenazados estamos nosotros de que arrancamos. ¿No es verdad? Sí, sí. Y, pero estamos aquí dándole primeramente gracias a Dios que no ha permitido estar en esa lucha constante, ¿tú entiendes? Y para el viernes, si Dios lo permite, a las nueve de la mañana estaremos en el curso guano, ¿verdad? Sí. Saliendo hasta el hospital con nuestra caja de muertos. Esa es la identificación. ¿Por qué? Porque de verdad ellos están muriendo ahí. Ahora, le van a echar la culpa al personal que está ahí, al director, no, señor, eso no es por ellos. Fue como Feli dijo ahorita, ellos están haciendo todo lo que se ha podido. Que tripa corazón. Y nosotros, también, como comité propietario, que ahí tenemos nosotros, como dicen, ¿no, verdad? Una representación y el pueblo lo sabe y ustedes lo saben. Todo lo que acontece ahí nosotros lo tiramos afuera. Y estábamos diciendo en un programa los otros días, Feli, que esto es delicado, que nosotros estamos creyendo que hay algo por debajo, aquí en Bonao. Sí. Algo por debajo. Sandy, pero ven acá, oigan, Israel. Yo no sé, pero yo todas las clínicas. Oye, oye, Israel, la clínica, la clínica la están remodelando y ve a ver, por una cosa tremenda, yo me asusto cuando yo veo eso. Pero yo dije los otros días que yo fui a tres clínicas y dije, bueno. Y full de gente. No, yo dije, bueno, nosotros estamos todos enfermos porque la clínica, las tres clínicas estaban así. Oye, yo fui mecánico. Yo fui mecánico. Esos son talleres de seres humanos. Y esos seguros son atracos porque es atracando que están con los seguros también. De que la gota de una vez de seguro se venció, usted lo tira para la calle y lo botan. Ahí no lo botan en el hospital, no lo pueden botar. ¿Y qué dicen los enfermos cuando llegan a Eiffel? ¿Qué es lo que dicen? ¿Que mueren? ¿Con qué? Miren, nosotros hemos entrevistado a varias personas que están internos en el hospital de Bonao y ellos dicen, aquí nosotros estamos bien porque si morimos, morimos con dignidad porque estamos limpios, bonitos, con aire acondicionado. O sea que las tensiones que hay con el poco personal que hay los pacientes lo atienden bien. ¿Qué es lo que pasa? La deficiencia de las áreas que están cerradas. Nosotros como Comité Pro Hospital agradecemos a la Federación de Juntas de Vecinos que preside Jander Fernández y así como también a Ricardo Arias, Juan Liranzo que están trabajando para que esta actividad del viernes pues se dé contundente y mandarle un mensaje al gobierno de que Bonao apenas está calentando el brazo porque nosotros no pensamos quedarnos de brazo cruzado ante la situación que está viviendo el pueblo en cuanto a los servicios de salud se refiere. Es un hospital que todo el mundo sabe que a nosotros nos hacían bullying en las calles porque decían que no iban a construir ese hospital aquí, que ese hospital no se iba a construir, que ese gobierno no iba a soportar todas las cosas que nosotros hacíamos para que se construyera el hospital pero logramos el hospital está ahí. Ahora ¿qué falta? Que el pueblo también le reclame las atenciones de salud y este viernes 26 a las 9 de la mañana saliendo del curso de Wasbo Now hacia el hospital ve y acompáñanos para que le digamos al director de los servicios nacionales de salud al regional de los servicios nacionales de salud y al gobierno que si ese hospital no tiene un presupuesto que saque un capítulo especial y que se ponga a funcionar los departamentos de ese hospital que están cerrados para beneficio de este pueblo y que no obstante si el gobierno no tempera el llamado nosotros como comité pro hospital no vamos a salir de las calles hasta no haber logrado el sueño de tener un hospital moderno un hospital que responda a los intereses del pueblo y un hospital que le brinde la verdadera salud que este pueblo requiere pero también junto al hospital tienen que abrir el centro diagnóstico de atención primaria porque de que sirve que tengamos allí un elefante blanco si no se está dando uso de que sirve que el gobierno haya venido aquí con bombos y platillos a poner a funcionar el hospital y a inaugurar el centro diagnóstico de atención primaria para coger cámara y para verse bien bonito diciendo que la salud de Bonao estaba en ascenso nosotros no queremos edificios potentosos y lujosos equipos lo que queremos es los edificios potentosos y lujosos equipos funcionando dándole beneficio a este pueblo y lanzaremos nuestro grito de guerra como dice Rafael García a partir del viernes 26 a las 9 de la mañana cuando salgamos del curso de UAS no va a tener sosiego el gobierno aquí en Bonao hasta que no sigan funcionando bien los equipos del hospital y además quiero decir que el área de imágenes del hospital solamente está funcionando rayo X solamente allí tenemos desintometría ósea tenemos tomografía imágenes para las damas mamografía y solamente está funcionando rayo X nosotros queremos que el personal que está preparado ya que lo nombren para que se le dé servicio al pueblo o de lo contrario nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando estábamos conquistando el hospital no saldremos de las calles aunque tengamos que correr la suerte que quieran los corruptos y los que quieran hacer algo dañino con nosotros porque no estaremos dispuestos a que este pueblo siga muriendo en un hospital moderno pero un hospital que la gente lo llevan a emergencia lo meten a una sala y tienen que morir porque hay una unidad de cuidados intensivos bien equipada pero cerrada por falta de personal bueno vamos a reiterar Rafael la actividad viernes 26 yo le hago un llamado a todos los comunitarios de la unión de juntas de vecinos unijumbe que ellos siempre han participado en toda la lucha y que esta sea más activo tú entiendes porque es un reclamo como dice Feli del pueblo es salud es salud lo primero que está es salud sin salud no se puede hacer nada vamos a salir del curso de ahí de la universidad frente a la sirena hasta llegar ya al hospital con nuestra cajita de muertos y quiera Dios que esa cajita de muertos pero que dice que dice por ejemplo las autoridades aquí con relación a comunicación que digo yo al director del servicio nacional de salud a Mario Lama esa gente que ha pasado con eso y con la gente que hay que nombrar porque yo me imagino que ya subieron los expedientes de esa persona Feli esa gente no tiene ningún contacto casi ese comité ellos lo quieren tener nulo y lo llaman a veces cuando le conviene especialmente la gobernadora es una de ellas nosotros vamos y damos la cara con ella y le decimos todas las problemáticas y lo que hay oye es lamentable que yo voy a decir algo que cuando estaba Miriam ahí la talibana a nosotros nos recibía bien y rápido y llamaba a la capital a ese que hoy lo tienen crucificado el mismo partido a Pagán que fue la mano derecha de nosotros ahí con ese hospital y nos lo dijo y nos lo prometió y el hospital está ahí a mí no me importa lo que se haga llevado lo que haya hecho pero el hospital Feli no es así el hospital está ahí esa es la lucha de nosotros y el pueblo tiene que ser activo cada día más no dejar eso solo a uno para que esta autoridad tú entiendes ahora si nosotros nos empataronamos como siempre las autoridades van a aparecer no queremos que aparezca como cuando uno arranca tú sabes como es de una vez que quieran venir a apagar el fuego y el costo eso que ustedes están diciendo por eso tiene un costo de mantenimiento porque también estamos hablando de una planta física bueno que ellos mismos cuando la vieron se quedaron sorprendidos y hay que decir aquí que ustedes no han mencionado pero yo lo voy a mencionar pero espérate Feli esa máquina gracias a la gestión y todo el esfuerzo del ex senador usted sabe que el de San Francisco creo que inició primero y no se inauguró pero un hospital muy que están haciendo porque el senador se fajó con eso para tener ese hospital de bonato ahora da pena que después que tenemos una planta física tan bonita y bien equipada porque a mí me consta porque yo hice recorrido varias veces ahora el hospital lamentablemente estamos sufriendo una situación de esa naturaleza una inercia con todos esos servicios que usted dice así que gracias vamos a escuchar al doctor Almonte buen día buen día doctor Almonte buenos días para ustedes ahí en cabina y para todo el pueblo de Bonao yo quiero saludar muy diferentemente a Félix Núñez y a García Rafael García que están ahí son gente valerosa esa comisión que hubo anteriormente como ellos dicen todo lo que están diciendo lo que yo he escuchado hasta este momento es cierto es cierto porque no podemos tener allí una edificación aparentemente inclusive bien bonita y todo pero con vicios de construcción donde el oxígeno que se consume allí hasta se desperdicia porque hay defectos de la conducción igual que el gas propano para el uso de la cocina pero lo más importante como ellos están expresando ahí es que el personal de un hospital tiene que estar completo para que sea eficiente para que sea efectivo el servicio que se le brinda humanamente a una población porque allí no hay cerdos no hay gallinas ni pollos para que la gente se los coma son seres humanos de categoría socioeconómica bien bajita y que necesitan como dicen ellos constitucionalmente que se le preserve y se le identifique la salud por tiempo así que el gobierno tiene sí la responsabilidad de no solamente sentir una situación aunque sea defectuosa y aparentemente muy boquita sino tiene que reclamar el mismo gobierno a los ingenieros autorizados que le hicieron la construcción de ese hospital y ahora el gobierno actual para que progría el personal de un hospital así que saludo a esos muchachos que están ahí nosotros estamos y yo soy parte de la coordinación provincial de asambleas consultivas con las autoridades de toda la representación de todas las masas populares comunitarias y sociales y vamos a estar allí presentes muy activamente y con toda la conciencia acompañando a los muchachos con esa caja de muertos porque el hospital es un casi natimo un hospital aparentemente repito muy bonito muy aparente pero que están haciendo muertos si tiene alguna pregunta pues se da la otra no gracias doctor Almonte pero aquí en este sentido que tampoco creo que ni Rafael ni Félix porque a uno le conta que empezaron con la lucha hospital para abonado ya y uno lo sabe si hay cualquier situación no sé si lo hay pero en caso de yo creo que ellos son lo suficientemente responsables y serios para decirlo en caso de que haya cualquier situación de vicio de construcción ellos no lo van a tapar ahora en este caso ellos están hablando de la parte del personal que hace falta que la planta física está ahora en este momento ellos están exigiendo que se nombre el personal que se necesita lo de vicio de construcción no sé pero ellos no pueden ser cómplices de si hay vicio de construcción tienen también que decirlo no importa no importa caiga quien caiga no importa que lo haya hecho el pasado gobierno no importa si hay vicio de construcción no deben decir ahora ustedes están enfocados en esta entrevista con relación al personal eso así nosotros somos neófitos en cuanto a ingeniería se refiere pero si aparece cualquier cosa nosotros no somos baúl de nadie para callar y además usted es el que explicaba todo cuando iba allá usted es el que explicaba no podemos venir a este espacio a politizar una cosa que es del pueblo por eso nosotros obviamos mencionar gente valiosa que tuvieron que ver con la construcción de ese hospital y que dieron el todo por el todo pero sabe que la gente visualiza y escucha y pone las cosas como no son entonces nosotros como comunitarios como gente popular pues nos referimos a que el pueblo nos acompañe este viernes 26 9 de la mañana partiendo del curso UAS vamos a reclamarle en buena ley al gobierno y al servicio nacional de salud el nombramiento del personal que requiere el hospital la demás cosita en el camino vamos a empujarla pero por ahora lo que queremos es que ese hospital funcione a toda capacidad para beneficio de este pueblo por eso decimos no más bla 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 que nombren el personal del hospital ya gracias gracias Rafael García gracias Félix Núñez cualquier intervención telefónica o personal de más está decirle que el programa está a su disposición para que puedan precisamente dar la información y orientar el viernes 26 9 de la mañana saliendo del centro UAS hasta el hospital para exigir que nombren el personal que hace falta porque hay un personal que lo está dando todo por el todo pero no es suficiente haciendo de tripa corazón no es suficiente porque es un hospital amplio hay gente que solamente han ido y han una consulta aquí y allí pero el que le dan un recorrido por los tres niveles saben que estamos hablando de una gran obra que se hizo ahí y se necesita un personal gracias a ustedes por venir al programa pausa regresamos con más de la mañana pausa